Veja a treta envolviendo Mbappé y Neymar, que ven abalando todo recentemente. Cuando se pronuncien, yo no pienso comentar nada y las partes implicadas no se han pronunciado, ni ha salido públicamente nadie del club, con lo cual yo soy el entrenador y esta es una situación. Cuando hablen las partes, os daré mi opinión gustosamente. Nosotros aquí seguimos trabajando para ser un mejor equipo cada año y desde siempre hemos dicho, desde que yo he llegado aquí hace seis meses, el equipo está por encima de todos los jugadores, de todas las individualidades, sigue la misma política para el club, ese es nuestro mensaje, el club y el equipo están por encima de todas las individualidades. Y a partir de aquí, cuando se pronuncien las partes implicadas, que creo que son los que tienen que hablar. Logo después, fue la vez de Neymar acertar con el Al-Rilau de la Arábia. Y ontem una bomba pegó de sorpresa el fútbol mundial. El Mbappé comunicó que va dejar el PSG al final de esta temporada, cuando su contrato termine. Para hablar de Neymar, nuestra relación, yo creo que es la sexta año, siempre hemos tenido una relación como esta, basada en el respeto, pero siempre hemos tenido momentos como esta, donde hay veces, 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 un poco más frío, veces, un poco más frío, veces, veces, un poco más caliente. Hay veces, como ustedes veréis, somos los mejores amigos del mundo y, a veces, nos hablamos menos, es la naturaleza de nuestra relación como esta. Pero hay mucho respeto, en todo caso, yo tengo mucho respeto por el jugador que él es, el jugador que él es, el jugador que él representa y la importancia que él tiene en nuestra equipe. Después, cuando tienes dos jugadores con carácter fortes como esta, la vida no es linéa. Es cierto que, a veces, hay cosas que se pasan, pero eso siempre está en el respeto y en el interés del PSG. Neymar ha tirado los dos últimos penalties del PSG. Si, mañana, hay un para el PSG, ¿quién va tirarlo? Sí, mañana, hay un para el PSG, ¿cuál es el PSG? Vamos vera. Vamos vera. Hay un para el PSG. Il y a toujours une discussion. Je pense que, voilà, il faut voir comment ça se passe durant le match. Je pense que on n'est pas fermé. On n'est pas fermé, tous les deux. Je pense que, voilà, si le match fait que ce soit Neymar qui tire, Neymar tirera. Si le match fait que ce sera moi qui tirera, c'est moi qui tirerai. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur ça. Número 1, no quiere decir que tú tiras todos los penaltis. No creo que eso existe en ningún club. Encant menos cuando tú jueces con tres jugadores como eso. Hay que saber compartir el gato y sentir. Es una cuestión de sensación. Y saber también meter de la agua en su vino. Así que lo verás mañana, pero no hay problema con eso. No, porque yo creo que a día de hoy, yo prefiero hacer confianza en la palabra de un co-equipier. Él me ha llamado y me ha dado su respuesta. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es que no va a la? ¿Puá? Esa es la puta no va a salir de la también. No, aquí fue Miguel. ¿Qué pasa? No, aquí fue Miguel. No, aquí fue Miguel. No, aquí fue Miguel. No, aquí fue campeón del mundo también. Aquí fue todo Miguel. El campeón del mundo también. Aquilo fue todo Miguel. Fue campeón del mundo. Que Miguel fue ese? Fue que fue ese. Él dijo que para él ficar en el PSG, el Neymar tenía que salir. Tanto que cuando el Neymar saía... Parece que ya había hablado eso del Messi también. Que no daba.